A ver, Peñajo, hoy es tu tercer día con el monopatín, que estuvo mucho tiempo que no quería jugar con él. ¿Que no te grabe? No, si no te estoy grabando, hijo. Venga, va. A ver, ¿sabes cómo se usa eso? A ver, si es verdad. Enséñale a mamá cómo se usa, hijo. Mira que toda leche que eres. A ver, a ver. ¿Ahora vienes para este lado? A ver. Pero no me choques, hijo. Bueno, pero practicas muy bien, hijo, ¿eh? Muy bien. Te cuida con la gente, hijo, ¿eh? Cuida con la gente. No, 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 no. Sí, eso sí podemos hacer. Yo lo sé que tenemos que hacer. with